Yo, 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 ¿qué tal, qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este nuevo video de WMVLChilena, espero que todos estén bien, ayúdenme con un like para que este video le pueda llegar a más personas a través de YouTube, suscríbete al canal si no estás suscrito para seguir creciendo y no te olvides activar la campanita, activar las notificaciones para estar al día y no perderte ningún contenido. Y en este caso, como lo ven en pantalla y lo ven en el título, estaremos revisando todo lo que dejó la victoria del día de ayer de las New York Liberty contra las Vegas Aces, que toman ventaja a Nueva York de 2 a 0. Viva New York, viva New York, viva New York, con la ventaja de 2 a 0. Tan, 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 tan. El imperio del mal sufre su segunda derrota consecutiva en los playoffs y son el único campeón defensor que pierde los dos primeros partidos de una serie al mejor de cinco. Tan, 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 tan. Pero ahora escucharemos mucho. No, Las Vegas, si hay algún equipo en el que nunca voy a darlos por vencidos, van a ser Las Vegas Aces porque ellas han ganado los últimos dos campeonatos y ellas quieren a AJ Wilson. Así que hay que mantener la calma, no hay por qué preocuparse por estas primeras dos derrotas de Las Vegas Aces porque todo se puede arreglar con dog tape, con esta cinta que ven en pantalla. Todo se puede arreglar con eso, así que no pierdan la esperanza, esto recién está partiendo. Más adelante hablaremos de AJ Wilson y la primera mitad que tuvo en el partido el día de ayer tomando solo cuatro tiros, pero en este caso AJ Wilson después de un canasto soltando un beso ahí. Como lo dije en el video pasado, AJ Wilson, come out to play, AJ Wilson, ayer yo vi masa, voy a traer el pelo suelto, tan, 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 tan. Y vamos directo a una de las cosas importantes del partido del día de ayer, AJ Wilson tomó la menor cantidad de tiros en una primera mitad en lo que va de temporada, yéndose al vestuario después de los primeros dos cuartos, lanzando tres de cuatro de campo. Ayer también un brother preguntó si es que AJ Wilson estaba lidiando con una lesión o qué le estaba pasando, por qué era tan pasiva. También hay que atribuirle eso a la defensa de las New York Liberty. Y así como también escucharemos que no hay que dar por muertas a las Vegas Aces, empezaremos a escuchar también que AJ Wilson está sola, que las compañeras no la acompañan, que Becky Hammond es mala entrenadora, y todas esas mierdas. Porque sí, podemos mencionar a las distintas piezas que componen este equipo, pero hemos visto en cancha a la jugadora que ganó MVP unánime, hemos visto en cancha a la jugadora que dominó en la temporada regular estableciendo la mayor cantidad de puntos en una temporada en la historia de la WNBA. La campeona notadora, líder en rebotes, líder en tapones, líder en lloriqueos, porque qué manera de ser detestable las Vegas Aces, Becky Hammond llorando, Chelsea Gray, Jackie Young, Kelsey Plum, todas llorando, 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 llorando. Pero quiero que le pongan atención a las siguientes declaraciones, le puse ahí a la izquierda, arriba de la pantalla, la fecha de emisión de ese podcast, que podría explicar de alguna manera el por qué AJ Wilson solo tomó cuatro tiros en la primera mitad, en el segundo partido de las semifinales de la WNBA, cuando las Vegas Aces están en búsqueda del triplete. Más adelante también hablaremos de las declaraciones de Becky Hammond, Becky, hoy no te escapas, las Vegas Aces hoy no se escapan. Asia Wilson, debido a las lesiones y todas las cosas que han pasado con la Vega durante esta temporada, cargó al equipo durante la regular, ¿no? Hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Y ahora en los playoffs, espera que las compañeras la carguen a ella. ¿Cómo es la cosa? Ustedes me explican. Ahora pasemos a escuchar a la emperadora del mal y sus declaraciones post partido. Ah, ahora las jugadoras están distraídas, ahora las jugadoras se creen celebridades. ¿De quién estará hablando la emperadora del mal? ¿Estará hablando de Stokes? ¿Estará hablando de Kate Martin? Y también tengo que mencionar, no hice esa entrevista subtitulada, pero grande Becky Hammond, porque no se excusó en los árbitros. Dijo que quería enfocarse en el equipo y no echarle la culpa al arbitraje. Grande Becky Hammond en ese aspecto. O quizás Becky Hammond estará hablando de Kelsey Plum. O quizás Becky Hammond estará hablando de Aja Wilson. ¿Qué creen ustedes? Y ayer en reiteradas ocasiones vimos a Becky Hammond perder la cabeza por los errores, tanto ofensivo perdiendo bandejas como defensivamente. Algunas personas también me han preguntado por los ratings de los demás partidos después de que quedó eliminada a Kaitlyn Clark. Y en el juego número uno de las Vegas Aces contra Liberty tuvieron 929.000 espectadores. Y Minnesota Lynx y con Eric Otson en el juego uno tuvieron 654.000 espectadores. Y así llegaron al estadio las reinas de New York City. Stewie parece que venía para el funeral de Las Vegas. Y así como en el partido pasado Brianna Stewart se pudo redimir de su mala actuación, malísima en las finales pasadas, también tuvo unas malísimas finales, aún peor yo diría, Sabrina Ionescu contra las Vegas Aces. Pero el día de ayer, el partido fue, bienvenidos al espectáculo de Sabrina Ionescu. Y así fue la celebración en el vestuario de Liberty, luego de la victoria en el juego número dos, junto a Licha Kiss. Ahora pasemos a hablar del partido. Luego de ese inicio que me dejó más energizado que tomar 10.000 vasos de café. Ah, también rapidito, mañana se viene el análisis del partido que ganó Minnesota Lynx contra con Eric Otson en el juego número dos. Lo primero que hay que mencionar del partido es que Las Vegas Aces cambió la alineación titular. Sacó a Stokes y puso a Licha Clark, que ayudó mucho al comienzo del partido. Si no me equivoco, empezó con ocho puntos tempranamente, consiguiendo dos triples, una bandeja. Las Vegas también teniendo más espacio de esa manera en cancha. Benigia Laney Hamilton también respondió el primer triple de Alicha Clark con otro triple. Kelsey Plum, dos faltas al inicio del partido, tuvo que salir también ahí. ¿Sabían ustedes que en New York Liberty, cada vez que John Quill Jones consigue un doble-doble en las últimas dos temporadas, incluyendo Playoffs y la temporada regular, tienen un récord de 29 y 3? El día de ayer no consiguió un doble-doble, pero aún así ganaron. Algo rescatable es que al menos en este partido, no así como en el primero, Las Vegas pudo en algún momento tomar la ventaja. Van der Sloot, también tremendo trabajo en el primer cuarto en términos de anotación. Consiguió un canasto y vale también ahí, recuerdo, por parte de Liberty. Chelsea Gray y Jackie Young cargando al equipo ofensivamente en el primer cuarto. Cinco triples de Las Vegas en el primer cuarto también durante el partido, pero en este primer cuarto en particular vimos cómo Nueva York lograba ingresar el balón a la pintura. Por ejemplo, Brianna Stewart, la misma Fibich. Cuando estas jugadoras eran defendidas por jugadoras de las Aces que eran más pequeñas, que terminaron en faltas o canastos fáciles. En el primer cuarto, Las Vegas, nueve canastos anotados, nueve asistencias. Hay que mencionar que en el primer partido de esta serie, Las Vegas Aces, en los 40 minutos, solo tuvo 10 asistencias. Y si no me equivoco, Chelsea Gray, la Point God, tuvo solo una asistencia. Vamos ahora al segundo cuarto. Para mí, viendo el partido al comienzo del segundo cuarto, no hizo ningún sentido que estuviera en cancha, que estuviese en cancha Kelsey Plum y Sidney Colson. Porque no sabía si estaba viendo un partido de la WNBA o estaba viendo a los pitufos, weón. Quienes compartieron cancha en esos momentos, junto a Licha Clark, Jackie Young y Key Stokes, que también ahí al final del partido, si no me equivoco, tuvo que salir por un golpe en la cabeza cuando fue a buscar un balón, chocando con John Quill Jones. Demasiadas, demasiadas pérdidas de balón del equipo de Las Vegas en el segundo cuarto, donde tuvo 7 pérdidas de balón y 3 de Kelsey Plum, en contraste a las 3 pérdidas de balón que tuvieron en los primeros 10 minutos del partido. Ahí fue cuando vimos a Becky Hammond volverse loca. También Liberty empezó ese cuarto con una racha de 7 a 0. Jackie Young, Kelsey Plum fallando bandejas al lado del aro, diablo, weón. Kelsey Gray también quedó expuesta en un par de jugadas, cerrando hacia la pintura, dejando a la tiradora del equipo rival, desmarcada desde el perímetro. Luego viene una racha de 13 a 2 de parte de Liberty. En algún momento también Aja Wilson en el segundo cuarto tenía más asistencias que puntos. Gran trabajo de Thornton, la jugadora número 5 de las Liberty. Muy fuerte, muy buena poniendo cortinas. Hubo una jugada también que puso el balón en el piso, llegó hasta el aro. Muy buena jugadora saliendo del banco. También en ese transcurso del partido, Las Vegas Aces solo llevaba 6 puntos en la pintura, mientras Nueva York llevaba 20 puntos en la pintura. Y en los primeros 5 minutos del segundo cuarto, Las Vegas Aces anotó 4 puntos. 4 puntos. Y ambos equipos estaban lanzando más del 50% de campo. Tiffany Hayes ahí también aportó con 6 puntitos, que fue la única jugadora que consiguió puntos desde el banco para Las Vegas. Sabrina llevaba solo 5 puntos en ese momento. Como les dije, la jugadora Thornton de las Liberty del banco estaba perfecta de campo, 4 de 4. Y Liberty se fue en una tercera racha para terminar el segundo cuarto de 9 a 0. En el tercer cuarto sacó la cara Jackie Young. Si no me equivoco, terminó con 9 puntos o un poquito más en el tercer cuarto. Varios tiros de parte de Las Vegas que no tocaron ni siquiera a aro. Sabrina empezó a mostrar el modo Super Saiyajin. Le metió un tapón también ahí a Hayes. Banderslut también le dio un tapón a Jackie Young. Y en ese momento la banca de Nueva York llevaba 21 puntos, mientras que la banca de las Aces llevaba 9 puntos, que como les dije anteriormente, eran de Tiffany Hayes. Nueva York también en el tercer cuarto logró sacar la mayor ventaja del partido, que fue de 10 puntos. Y ahora vamos al último cuarto, que fue el espectáculo de Sabrina Ionescu, que terminó con 11 puntos los últimos 10 minutos del partido. Aja Wilson para Las Vegas comenzó con 4 puntos el último cuarto. Y algo que quedó evidenciado mucho en el último cuarto por parte de Las Vegas Aces ofensivamente, desperdicio, entre comillas, de muchos segundos al comenzar las posesiones. Muchos de los tiros del último cuarto de Las Vegas Aces llegaban con menos de 10 segundos en el reloj de disparo y la ofensiva se vio completamente desmembrada. Las Vegas llegó al tiro libre también durante ese momento del partido. El partido empezaron los puntos de Sabrina con una bandeja. Aja Wilson llorando por las faltas. Luego vinieron las bandejas de Sabrina y de Brianna Stewart. El partido estaba empatado cuando quedaban un minuto y medio a 81. Vino la yompa de Sabrina Ionescu de media distancia para poner el partido 83-81. Nueva York tomando la ventaja. Aja Wilson, Toink City, Toink City, 0-2 para empatar el partido. Luego Aja Wilson mete un tiro, terminó 1-3 en los últimos momentos del juego. Tiffany Hayes también falló un tiro libre para empatar el partido. Y al final Nueva York ganó el partido con los tiros libres. Y hay que mencionar que ningún equipo en la historia de la WNBA en los playoffs ha remontado un 0-2. Vamos con la estadística de equipo. Lo primero que me llama la atención, 7 tiros libres fallados por Las Vegas. 20 puntos de diferencia le sacó Nueva York a Las Vegas también en la pintura. Las Vegas también hizo un muy buen trabajo capitalizando en las pérdidas de balón de Nueva York con 22 puntos. Y ahora veamos las estadísticas del equipo de Las Vegas. 10 puntos de Tiffany Hayes del banco, como les dije. Ninguna otra jugadora pudo aportar ofensiva desde el banco. Aja Wilson, 24 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias. 17 puntos de Jackie Young, 14 de Chelsea Gray, que tuvo 7 asistencias también. Y ahora vamos con las estadísticas de Liberty, 21 puntos del banco. Brianna Stewart, 15 puntitos, 7 rebotes, 8 asistencias, que si no me equivoco es la mayor cantidad de asistencias que ha tenido en un partido de playoffs. Y 14 puntitos con 8 rebotes para John Quill Jones. Así que espero que se hayan disfrutado de este video. Nos vemos para la próxima. Seguiremos haciendo contenido de la WNBA. Gracias a todos por el apoyo. Gracias. Gracias.